¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a estrenar este tiempo de charla de tertulia. Seguro que pasará por aquí muchísima gente a lo largo de estas semanas, todos los miércoles a esta hora de la noche, pero hemos querido empezar con alguien muy especial como es el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez. Subdelegado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido y sabe usted que es el primero, así que corta usted la cinta. Yo soy de los políticos que lo de cortar la cinta, pero aquí en forma metafórica. Pues muchísimas gracias y espero que vayan bien las cosas. No sé usted si es muy amante de las redes sociales, por ejemplo. Bueno, no soy un asiduo, pero algo sí. Si tuviéramos que hacerle una cuenta, por ejemplo, de Twitter, empezaríamos a Santiago Pérez, a Citano, su delegado del Gobierno, secretario general del PP, marido. ¿Cómo seguiríamos? ¿Cómo es usted? Bueno, pues aficionado al fútbol, amante de la historia y una persona normal. ¿Ha escuchado alguna vez que usted es una de las pocas, lo he escuchado yo, caras amables que hay en la política? Es que ser amables creo que no cuesta mucho. Eso en detrimento de los demás, ¿no? No, teniendo en cuenta que vosotros tenéis una profesión muy compleja, muy difícil, y yo creo que tenemos que hacer lo posible por facilitaros las cosas. Así que creo que tampoco hacemos nada en otro mundo, es facilitando las cosas y siendo amables. ¿Cómo se hace un acitano político? Bueno, se hace por vocación. Yo nunca, vamos, mi idea no era dedicarme a la política como profesión, sino como espíritu de servicio y especialmente de hacer algo por mi pueblo. Yo he estado 25 años en el ayuntamiento como concejal y como alcalde, ¿no? En varias etapas. Y ese ha sido siempre mi objetivo en política. Después esto se fue de alguna manera modificando, salieron expectativas y propuestas y al final, pues bueno, estoy aquí de sudeo del gobierno. ¿Se puede tener amigos entre partidos políticos? Se puede tener amigos, pero especialmente yo creo que lo más importante es tener respeto a las personas, ser fiables y cuando hay que llegar a acuerdos se deben de hacer, ¿no? Creo que eso es lo más importante. ¿Y se puede tener enemigos dentro del mismo partido? Yo no los tengo, ni me consta, pero bueno, no digo que no pueda haber. ¿Qué funciones tiene un sudelegado del gobierno? Bueno, yo que le pregunto, obviamente podríamos hacer una lista, pero hemos querido empezar con usted precisamente para que todos los políticos que se sienten aquí en esta mesa los conozcamos un poquito más. Que no sea solo la cara que sale 30 segundos al día en la televisión contando lo que tengan que contar en el día a día, que seguro es que es muy interesante, pero ¿qué hace un sudelegado del gobierno? Hace muchísimas cosas. Más de las que le gustaría, ¿no? Sobre todo más de las que el tiempo nos permite, ¿no? Un sudelegado del gobierno es la cara del ejecutivo en una provincia, pero especialmente es la persona que enlaza las necesidades de esa provincia con el gobierno en Madrid. Y luego, algo muy importante, coordino muchísimas cosas, desde algo tan fundamental para Granada y para cualquier ciudad o provincia, como son los cuerpos y fuerzas de esa ciudad del Estado, que eso pues me lleva buena parte de nuestro quehacer diario, sino que además pues coordinamos todo lo que son políticas de infraestructura, especialmente carreteras, ferrocarril, una buena parte de protección civil, coordinar también los organismos del Estado en la provincia, que son pues muchísimos, pues desde la Tesorería de la Seguridad Social, Hacienda, el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, hay tanto que al final, pues la verdad es que faltan horas para intentar llevar las cosas medianamente bien, ¿no? Pero si hay que quedarse con algo, fundamentalmente, a día de hoy, la mayor parte del tiempo la dedicamos o la repartimos entre seguridad e infraestructura. Le he escuchado o le he leído hace poco que ha dicho que, desde que llegó usted, ha sido un altavoz de la provincia de Granada en Madrid. ¿Ha tenido que meter un puñetazo alguna vez allí en el gobierno? Bueno, más que puñetazo, lo que me he tenido que fajar con alguna incomprensión y con alguna visión diferente de la realidad de Granada, pero yo entiendo que un señor del gobierno no es solo una figura que está ahí y que trata de no molestar. Yo creo que un señor del gobierno, como cometido, también tiene que exponer las necesidades que tiene la provincia y más, se han sido necesidades desde hace ya muchísimo tiempo que, por una cosa o por otra, nunca se han visto esta realidad, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, pues sí, yo me considero una persona reivindicativa, pero más que reivindicativa, creo que es mejor ser constante. Es decir, yo suelo programar bastantes visitas a Madrid y cuando voy es para llevar algo concreto y para conseguir un resultado. ¿Y para traérselo? Para eso estamos. ¿Qué es más difícil, ser alcalde o su delegado? Son cosas diferentes. Para mí es más difícil ser alcalde, pero también más fácil. Ah, ¿y eso se puede explicar? Sí. Es más difícil porque es complicado poder contentar a todos y cada uno de tus vecinos. Y, claro, cada uno tiene unas expectativas, tiene unas necesidades, unas peticiones. Y los alcaldes no tienen una vara mágica. Se pueden hacer algunas cosas, otras no. Pero por eso es difícil, ¿no?, el poder contentar a todos. Pero digo que es fácil porque cuando se es por vocación y se cree lo que se hace y al final te tira a tu tierra, pues la verdad es que yo cuando iba a trabajar diariamente a la alcaldía, pues no era un trabajo. Para mí era algo que disfrutaba y que me hacía sentir bien. Pero quizás la alcaldía consume más de energía, ¿no? Quiero decir, como persona. Bueno, como persona sí porque al final te metes en los problemas de la gente. Y hay veces que son dramas humanos los que pasan por el despacho y tú tienes acceso, porque muchas veces los alcaldes tienen también mucho de psicólogo e incluso de sacerdote, ¿no? Es verdad. ¿Cree usted que esto de la política es un poco como el cascamorras? Bueno, pues sí. Desgraciadamente sí. ¿Van cogiendo, robando, llevando, trayendo? Desgraciadamente sí. No sé si le habían puesto alguna vez a este símil. No, pero no me desagrada porque es verdad que todos hemos dado lugar a ello, ¿no? Yo creo que la política en parte se ha desprestigiado y la culpa la han tenido los políticos porque no han sabido quizás vender lo que se hace y ser transparentes. Y creo que tenemos un reto por delante muy importante. Y es que creo que si la gente de verdad supiera lo que se hace todos los días a lo que nos dedicamos y las horas que echamos, al final se cambiaría mucho la opinión que se tiene negativa de los políticos. Y hablo en general. ¿Por qué momento pasa como presidente, también aprovechamos, como secretario general del PP granadino? ¿Por qué momento pasa el Partido Popular? Bueno, pues un momento expectante, un momento yo creo que de más optimismo del que, por ejemplo, estábamos hace un año y con muchas ganas y muchos deseos de afrontar esta etapa complicada que viene, pero creo que la vamos a resolver bastante bien. Si le parece empezamos por infraestructuras, creo que nunca la han preguntado por el AVE. No. En 2015 todo indica que vamos a comprar nuestro billete, que nos vamos a montar en el AVE y que menos de lo que dura leer el periódico vamos a llegar a Madrid. Bueno, pues ese es el objetivo y creo que la práctica también. Yo creo que Granada necesita el AVE, quizás es la infraestructura fundamental para nuestro desarrollo, porque significa poner en Granada a entre horas menos cuartos, pues nada más y nada menos que casi 7 millones de personas que, por ejemplo, viven en la Comunidad de Madrid, con todo lo que representa en un fin de semana. Y además tenemos dos espejos en los que mirarnos, que es Córdoba y Málaga, que han visto cómo ha aumentado de forma exponencial el número de turistas y especialmente los fines de semana que han llegado a disfrutar de un museo de la Mejita de Córdoba o de la costa. Y Granada, que tiene mucho más que Málaga y muchísimo más que Córdoba que ofrecer, tenemos costa, tenemos sierra y tenemos unos marcos incomparables, empezando por la Alhambra, obviamente ahí tenemos mucho que ganar. Y nos faltaba esa infraestructura que parta del corazón de una ciudad como Madrid, llegue al corazón de una ciudad como sería la Estación de Andaluces y que en tan poco tiempo permita a miles de personas disfrutar de lo mucho y bueno que tenemos. Por eso para mí es fundamental el AVE y creo que tenemos que poner toda la carne en el asador para que 2015 sea el año del AVE en Granada. ¿Puede entender que haya gente que piense que cómo están las elecciones en este 2015, por eso el Gobierno haya ajustado la llegada del AVE? No, no es razonable por una razón, cuando nosotros llegamos al Gobierno, pues tengo que decirle con sorpresa y con desagrado que se había hecho poquito en el AVE, que no había tramos terminados, que estaba todo por hacer y con escollos muy importantes, como usted bien sabe, que hemos tenido que tomar decisiones difíciles, como era la variante de Loja o bien el soterramiento al paso por el barrio de La Chana, que no despreciamos ni olvidamos, pero entendíamos que era el momento de poner las cosas negro sobre blanco y decir lo que podíamos hacer. Eso, bueno, al margen de que algunas personas no lo hayan entendido, creíamos que lo mejor para Granada es que tuviera el AVE cuanto antes. No había estrategia electoral, simplemente había una necesidad, ir a cumplir con una expectativa que los granadinos llevan esperando desde el año 2007, de que se dijo que LAVE iba a estar en Granada. Con el señor Blanco, que iba a llegar. Efectivamente, estamos en 2015, han pasado ocho años, creo que ya nos toca. Sí que creo mucha controversia el tema de la estación, de dónde llegar, incluso con el ayuntamiento de la capital, con el alcalde de Granada. Unos decían que fuera, al final se quedó dentro, que era la postura principal del Gobierno. ¿Eso ha creado rencillas, quizás, con el ayuntamiento? No, yo pienso que ahora mismo todo el mundo ha entendido que era la mejor opción si de verdad se quería ganar tiempo y queríamos que la estación de Andaluces, con poco dinero, podía remodelarse, podía modernizarse y ser la plataforma de llegada a Granada del AVE. Yo creo que ahora mismo nadie duda que Andaluces es el lugar idóneo y todos estamos trabajando para que así sea. La relación con el alcalde supongo que bien, ¿no? Inmejorable, inmejorable. Y en este aspecto también. Él nos ha planteado una serie de reivindicaciones, que creo que justas también, especialmente mirando mucho por el barrio de Los Pajaritos. Y tengo que decirle que el Gobierno ha cedido a los planteamientos que él nos hizo, que creo que eran muy razonables. Y hay dos que eran muy interesantes. Una, de una vez por todas, y todos los que conocemos Granada lo hemos sufrido, era conectar el camino de Ronda con la estación de Andaluces a través de una pasarela directamente, creo que va a ser muy interesante. Y la otra, la zona de la calle Alcón y todas las zonas de Los Pajaritos, ampliarla, modernizarla y darle una visión diferente. También se ha hecho, ¿no? Por consiguiente, eran reivindicaciones que las recogimos y hemos podido, obviamente, cumplir con ellas. Le pregunto algo en relación, yo le pregunto y usted me responde. Dice que su relación con el alcalde es buena. ¿Cómo ve la relación entre el alcalde y el presidente de la Diputación? Pues la relación es casi de padre e hijo y de tener muy buena sintonía, ¿no? Y eso es lo que yo veo. Yo sé que ellos hablan, más que hablan, es que ya con la mirada se sabe lo que se dice, ¿no? Hay gente que está interesada en crear un mal ambiente y unas malas relaciones, pero yo que lo vivo día a día y estoy muy cerca de uno y de otro, pues yo lo que puedo decirle es que hay muy buena sintonía entre ambos. A la A7, a la costa, prácticamente su delegado vamos a poder ir en patinete, de lo fácil que se está poniendo. Pues la verdad es que sí, y me alegra de que nadie ponga en duda que también vamos a terminar este año. Y tengo que confesarle una cosa. La primera vez que fui a Madrid a tratar del tema del A7, pues yo me vine con una sensación agridulce, porque había tanto por hacer y tan poco dinero que yo... Fue uno de esos momentos del puñetazo. Era pesimista, pero hice una jugada que yo creo que fue muy importante, y es que di plazo. Yo me vine a ganar... Y en el momento en que un político da plazo, la cosa se pone en cuenta atrás. Y al final eso sirvió para que la gente se puse a las pilas. Fue una osadía, lo reconozco, pero hoy me alegro. ¿Ha hecho alguna osadía de estas más que podamos conocer? Alguna más. ¿Y alguna la podemos desvelar? Yo creo que no merece la pena, porque son cosas que... que hay que hacerlas. Yo creo que muchas veces la conciencia y la responsabilidad es fundamental en política. Y ha habido veces que se bordea un poco lo que son los intereses del gobierno con los intereses de la provincia. Yo he querido e intentado conjugarlo, y sé que es verdad que en muchas ocasiones no hemos pasado, pero siempre defendiendo los intereses de Granada, y creo que al final se ha entendido. Esta pregunta no la ponga usted en mi boca. ¿Quiere usted fastidiar al puerto de Motril? Bueno, hay gente que está interesada en crear un problema con el puerto de Motril. Yo creo que esa es la respuesta. Digo que está interesada porque yo lo único... Políticamente, hablamos. Sí, yo lo único que he hecho, y cuando digo yo es el gobierno, lo único que hemos hecho ha sido trabajar por el puerto de Motril. Es que cuando nosotros entramos, yo entro en enero del año 2012, es que no existía nada. Es que tuvimos que inventar una infraestructura en el puerto para que nos dieran los OPE. Y yo tuve que dar la cara por el puerto de Motril en una reunión en donde a mí me preguntaron por aparcamientos que no había. Me preguntaron por servicios para las personas que utilizaban la infraestructura del puerto, que no existían. Me preguntaban por zonas de sombra que no había. Y yo tuve que dar la cara y comprometerme que eso se iba a hacer. Otro puñetazo más. Pero lo más importante, conseguimos la OPE para el 2012. Y a partir de ahí ha sido un aumento progresivo de los pasajeros utilizando el puerto de Motril. El puerto de Motril, había partidas de maíz que permanecían en el puerto meses, porque nadie se ocupaba de inspeccionarlas y darle el visto. Bueno, eso ya no pasa. Había un punto de inspección fronteriza cerrado. Nosotros lo hemos abierto. Es decir, ha habido inversiones muy potentes en estos años en el puerto de Motril. Y que alguien diga que algo que tampoco corresponde a nosotros, que era la declaración de una línea de interés general en el año 2007, que no gobernaba nuestro gobierno, en este caso el Partido Popular, que ahora diga que nosotros somos los que fastidiamos al puerto, cuanto menos no es justo. Y creo que es una indecencia decirlo. Porque lo único que nos hemos dedicado ha sido a trabajar y a seguir trabajando. Y lo vamos a hacer para mejorar el puerto de Motril. Y con una cosa, el puerto de Motril ya tiene conexión con la A7. Es una de las grandes preocupaciones que tuvo este gobierno. Y no se ha hecho cuando toca, que no estaría. Pues ya desde hace prácticamente un año, va a ser en el mes de marzo, el puerto tiene conexión a la A7, que está preparada y está abierta. Bueno, si alguien puede hacer más por el puerto de Motril, que lo diga. Pero yo siempre digo una cosa, que lo importante es hacer, no hablar. Aprovechando que está usted siendo sincero, ¿ha tenido algo que quería hacer y no le han dejado? ¿O algo que no se ha podido hacer finalmente? Hasta hoy, los grandes objetivos se están cumpliendo. Por tanto, yo estoy satisfecho de cómo están yendo las cosas, teniendo en cuenta que era una legislatura muy complicada, con muy poco dinero, escasos recursos y muchas necesidades. Por eso digo que estamos cumpliendo con crecer los grandes objetivos, que además, para ser transparentes, son los que dije en mi toma de posesión. Es decir, que yo me he ceñido a lo que dije en ese momento y estamos trabajando con esa línea argumental, que eran las grandes necesidades que tenía la provincia de Granada. El aeropuerto ha crecido casi un 2%. ¿Podemos conocer alguna línea que dentro de poco se vaya a poner en marcha? Bueno, pues estamos trabajando en ello. El pasado lunes tuvimos una reunión, creo que de la última ya que vamos a tener. De la famosa mesa, ¿no? Sí. Está todo encauzado. Se le ha dado una responsabilidad muy importante de coordinación al patronato de turismo de la Diputación y yo creo que para primavera podremos tener alguna alegría. Lo que sí tengo que decir que... ¿Se habla francés, se habla inglés allí? Bueno, pues quizás sea una mezcla. ¿Una mezcla entre francés y inglés? Lo está poniendo complicado. Sin olvidar el alemán. El alemán, ¿se puede hablar alemán, no? Sin olvidarlo. Yo creo que estamos abriendo un abanico de posibilidades y decir que aquí tengo que agradecer que todas las instituciones han entendido que el aeropuerto es bueno para todos y todos están apostando, están arrimando el hombro y están trabajando. Y eso tengo que decirlo porque es la verdad. El otro día nos preocupó mucho una mochila que encontramos en la calle recogida. O sea, no hay peor virus que el miedo ahora mismo. ¿Cómo está ahora mismo esa alarma o esa alerta yihadista? ¿Cómo está el nivel de seguridad? ¿Es Granada segura? Granada es una ciudad muy segura. Granada es una ciudad que cuenta con magníficos profesionales en la Policía Nacional con una dilatadísima experiencia en este tipo de materias. Por consiguiente, estamos en muy buenas manos. No quiere decir esto que mañana venga un loco y no haga un estropicio, pero estamos trabajando para que eso no ocurra y hoy, a día de hoy, esta noche, pues yo puedo decir que estamos en buenas manos, que no hay ningún atisbo de peligro y medianamente todo está controlado. Es decir, nosotros tenemos mucha gente trabajando en el servicio, bueno, pues haciendo sus obligaciones. Yo creo que aquí no debe extenderme mucho, pero están cumpliendo con su obligación. Tenemos gente muy preparada que está haciendo seguimientos, que está haciendo sus investigaciones y a día de hoy lo que todos me dicen es que podemos estar tranquilos, visitar los centros comerciales, visitar las estaciones, pasear tranquilamente, porque a día de hoy no hay ningún tipo de peligro en ese aspecto. ¿Hay más amenazas de las que realmente se conocen o se hacen públicas? Bueno, amenazas siempre las hay, pero para eso está la policía, para investigarlas y abortarlas. Yo puedo decirle que ha habido veces que se han abortado algún atisbo, muchísimo antes de que se engendre, que es como hay que hacerlo, pero que ahora mismo yo creo que hay otras zonas de España con más peligro que nosotros. Nosotros aquí, y tengo que decir una cosa también que creo que es importante, la comunidad islámica de Granada colabora y coopera con nosotros, porque creo que pretende lo mismo, lo que pretende es que el terrorismo tiene que ser incompatible con profesar cualquier tipo de religión. Y eso también es bueno que se sepa y es digno de agradecer. Ahora, en este arranque de 2015 se ha encontrado, hablamos de los granadinos, obviamente todos los españoles, con esta reforma fiscal que le va a dejar un poquito más de dinerizo en el bolsillo, por poco que sea. Bueno, nunca viene mal, pero es verdad que después de pasar unos años muy complicados, a punto de ser rescatados, con lo que hubiera supuesto, pues es verdad que empieza a moverse positivamente la economía y ya este año el Gobierno ha podido ofrecer parte de lo que se comprometió en su día, que era iniciar una rebaja de impuestos que nos viene bien, sobre todo para alentar el consumo. Este año, pues efectivamente, pues de los 700 y pico mil contribuyentes, pues prácticamente de 4 o 3 van a tener rebaja fiscal importante, especialmente los que ganan menos de 24.000 euros y todos saben que los que ganan en torno a 12.000 euros no van a hacer ni siquiera declaración y no van a sufrir ningún tipo de retención. Y luego había dos colectivos muy importantes que en Granada afectan a bastantes familias, como son las familias numerosas, y a los discapacitados. Hay en torno a los 30.000 familias con algún discapacitado, supone que 100 euros mensuales van a poder ahorrarse, incluso pueden pedir que se le den el adelanto por todo el año. Y también las familias numerosas van a poder también conseguir ese adelanto e incluso unir si tienen algún discapacitado y son familias numerosas. Vamos a ir terminando. Le voy a pedir una cosa que creo que para un político es complicadísima. Yo le voy a decir una palabra y en una frase como mucho me tiene que decir qué significa. Al ser el primero, nadie le ha podido contar que hacemos esto porque al ser el primero es totalmente sorpresa. Yo le voy a decir palabras como Partido Popular. Pues esperanza y futuro. ¿Teresa Jiménez? Pues política del PSOE. ¿Rajoy? Creo que ha salido a España de un desastre. ¿Guadix? Pues mi pasión. ¿El AVE? Una necesidad para Granada. ¿Ministro? Pues personas que se comprometen con intereses de Granada. ¿El Arabi? Pues un futbolista de Granada que espero que marque más goles. Y la última, ¿Alemania? Alemania... Esta la acabo de inventar. El espejo para muchas cosas. ¿Y como destino turístico? Puede ser factible. Así lo vamos a dejar con este mensaje. Su delegado del Gobierno, Santiago Pérez. Gracias por inaugurar este rato de charla. Creo que ha estado cómodo. Que hemos hablado un poquito de todo. Muy cómodo. Se nos han quedado muchas cosas. Así que dentro de un poquito, dentro de unos meses, volveremos a hablar ya ahí con esas elecciones a la vuelta de la esquina. Pero le quiero agradecer muy mucho que haya inaugurado aquí en GFTV este rato de charla. Espero que le hable bien, por ejemplo, al alcalde, a ver si conseguimos también que venga un día. Por mi parte, le diré que he estado encantado, muy a gusto y, por consiguiente, cuando ustedes quieran estar aquí. Su casa a partir de ahora. Gracias. Nosotros lo dejamos en este rato de charla. La próxima semana, quédense atentos a las redes sociales. Vamos a abrirle el perfil de Twitter a su delegado. Quédense con esas redes sociales porque iremos poco a poco desvelando quién será el próximo invitado aquí, en esta mesa. ¡Feliz noche!